Música Varias personas que salían de un culto evangélico en la comunidad de Paso Real, entre Muymuy y Matiguaz, fueron arrolladas por una camioneta, la cual era conducida presuntamente por el ciudadano Pedro Pablo Escorcia Paladino, de 65 años. Este es originario de la ciudad de Matagalpa. Andábamos en una actividad religiosa, en un cumpleaños de un niño, y al terminar la actividad, procedimos a abordar el camión. Pero cuando los hermanos estaban abordando el camión, se apareció un irresponsable allí, borracho, que venía del lado de Matiguabolo y comenzó a invadir toditita a la gente. Una las tiró por un lado, otra las tiró y otra las prensó en el camión, y la otra la dejó prensada en la camioneta. Es decir, no se habían montado todavía. Una parte estaba montada allá, pero la otra que estaba abajo, esa abuela que comenzó a aventar gente por una y venía a una velocidad como de ciento. ¿De pronto apareció ahí? De en suerte pronto. ¿Ustedes son de aquí a Matiguaz? Sí, somos de la iglesia, el buen samaritano. ¿De qué misión es? Del Ministerio Internacional Emanuel. ¿Su nombre completo? José Emanuel Tino. El lamentable hecho dejó a seis personas fallecidas y 14 lesionados. Según el joven Juan Alexis Huerta, él perdió a sus padres. Se llama Isabel Rey. ¿Y murió tu papá y tu mamá en este accidente? Sí, Reynaldo Polanco. ¿De dónde son ellos? De Matiguaz. ¿De qué barrio son ellos? El barrio Oscar Luna. Nos decían acá los hermanos que ya ustedes van a necesitar también de nuestra gente, de nuestros televidentes. Sí, nosotros queremos que los ayuden. Casualmente vivimos alquilando y no tenemos nada que hacer. ¿Hay dos niñas aquí? Tenemos dos niñas, a mí me tienen una también. Me hacen tres, tengo otro hermano, cuatro. No sé cómo hacer. En el lugar conocimos que entre los fallecidos están Sugey Dilemos Polanco, de 21 años. Reynaldo Polanco Muñoz, de 45 años. El Emile Díaz, de 3 añitos. Isabel del Socorro Hernández, de 50 años. Oney de Espinosa, de 22 años. Y Roger Hernández Macís. Cuando pasó el impacto y cuando salí a la calle, pues ya estaban los que estaban muertos hermanos de la iglesia. Hermano Reynaldo, hermano Isabel. Hermano Ney, del niño. Y hermana Sugey. Y un niño que se llevaron muertos ya para el hospital. ¿Tro niños? Sí. Y el hijo del pastor, que mejor dicho, iba reventado. Hay muchos heridos, hermano. Hay muchos heridos en el hospital que fueron trasladados en camionetas particulares. Mientras, los 14 lesionados fueron llevados al hospital primario de la localidad. Y los más graves, posteriormente trasladados al hospital César Amador Molina, de la ciudad de Matagalpa. Todos habitaban en el casco urbano de la ciudad de Matiguaz. Al lugar llegó la policía y médicos forenses para sus debidas investigaciones. Se acude al auxilio de la Policía Nacional como Instituto de Medicina Legal para hacer los peritajes correspondientes y entregarle los dictámenes a él. Con cámara de Otoniel Mendoza, yo soy David Mendoza, les informó entre Matiguaz y Mui Mui.